www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y la mejor forma que hemos encontrado es de hacer una casa abierta, la hemos denominado la sabiduría de nuestros años y es un, como usted puede ver, una feria con distintos stands en donde ellos pueden poner y manifestar sus habilidades y todas las actividades que hacen aquí en la Casa del Adulto Mayor. Tenemos el área de panadería, el área de manualidades, tenemos un área de fotografía, tenemos también un área de salud en la que el Ministerio de Salud Pública nos colabora y también tenemos el área científica porque nuestros adultos mayores también reciben una ayuda científica de parte del Ministerio de Educación. Nosotros hacemos cada jueves panadería, es bonito, es bonito. Yo doy gracias a Dios, estoy aquí con mis compañeros, con todo, adultos mayores, con todo, estoy aquí yo. La panadería es un espacio que se reúnen todos los jueves los adultos mayores para realizar esta actividad. Queremos indicar, queremos indicar que todos los ingredientes son apostados por la ilusia municipalidad. Entonces aquí hemos hecho algunas actividades con flores, con dibujos, con todo, hemos hecho hasta tamalitos, hemos cocinado los cuisitos, hemos asado, hemos hecho la conserva de samba, todas esas cosas con los adultos mayores. En lo que nosotros, en estos últimos años que hemos vivido aquí, yo personalmente, hemos visto como el municipio poco a poco se va haciendo más humano. ¿Qué significa eso? Que va atendiendo a todos y a todas, y a todas las edades. Y por eso este proyecto que ustedes ven y estamos sentados aquí felices, ¿no? Nació en años anteriores, en las administraciones anteriores, y poco a poco se ha ido cristalizándose, se ha ido haciendo ya este derecho real para ustedes. Entonces el municipio día a día se va haciendo cada vez más humano, porque atiende a las escuelitas especiales, de chiquititos especiales, ¿no? Atiende a la guardería, atiende a los mayores. Vean, el proyecto también de adultos mayores atiende a 60 más viejitos, que ya no pueden venir acá, que son visitados en las casitas. Y el Mies atiende a 30 más, es decir, están cerca de 100 personas viejitos, viejitas, atendidas, visitadas en sus casitas. Sí, muy contenta, de verdad, con todos los resultados. Simplemente el equipo de trabajo que tenemos aquí en la casa del adulto mayor es muy bueno. Si la cooperación de ellos nos hubiera dado esto, y el trabajo en equipo conjuntamente es lo que nos ha ayudado el producto que tenemos aquí, este resultado.